Una vez que se cierre el curso, aparecerá la clase en clases archivadas. Dentro de la página principal de Google Classroom, a partir de estas tres rayitas de aquí, podéis acceder al menú principal y en la parte inferior encontramos un acceso a clases archivadas. Aquí encontraréis, una vez cerrado el curso, la clase de nuestro curso. Podréis acceder a ella, pero no podréis enviar mensajes ni podréis enviar trabajos, pero tendréis todo el material. Gracias. Gracias. Gracias.